Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión pues quiero compartir con ustedes tres fragancias que yo tengo en la mira para usar, así como en estas fiestas patrias, en alguna noche mexicana. Para los que no saben, pues aquí en nuestro país se celebra el día de la independencia de México, el 16 de septiembre y bueno, desde el 15 por la noche pues estamos en eso de las noches mexicanas, ya que el toque de las campanas y el grito de independencia pues es a la medianoche para amanecer 16 de septiembre. Bueno, ya sea que acudas a alguna plaza o que te quedes en casa para convivir con la familia, amigos, donde pues hay pues todo ese tipo de antojitos para los que no conocen los pozoles, ya sea rojo, verde, blanco, un poco de tamales tal vez, quizás sopes, tostadas, todo ese tipo de cosas que aquí acostumbramos que son bastante, bastante ricas. Esto es lo que por lo regular llevamos a cabo en nuestro país. Y elegí tres fragancias deliciosas, un poquito dulces, no demasiado cargadas. Creo que son bastante buenas para un clima como este que viene siendo ya algo fresco. Aquí en México en septiembre ya las noches no son calurosas, se sienten bastante, bastante fresquecitas sin ser frías. Y bueno, el primero que les quiero compartir que yo pudiera usar es este. Es Scandal de Jean Paul Gaultier. Esta fragancia sin duda me gustó como para este día ya que es una fragancia dulce y el dulce pues es de una nota que tiene destacada, bastante destacada de miel con flores. Es bastante femenina y la verdad es que queda deliciosa. Sí es un poquito llamativa pero no es una fragancia que hostigue y sin duda alguna pues esta sería una de las primeras opciones que yo tomaría en cuenta para una fiesta de este tipo. Esta perfectamente la puedes usar en algún lugar cerrado usándola con precaución o si vas a acudir a alguna plaza pues puedes ponerte un poquito más. La siguiente que me gustaría para este tipo de eventos pues sería una de Kenzo. Esta viene siendo la Full Flower de Elixir, perdón. Y esta es una fragancia que también queda perfecta. Es bastante rica. Esta huele a frambuesa, tiene rosas y es algo cálida también. Riquísima. La verdad a mí me encanta y creo que igual sería una excelente opción, algo llamativa. Como pueden ver el color del frasquito pues nos habla un poquito del tipo de fragancia que es, algo sensual también y sin duda alguna pues esta sería la segunda opción que pudiera darles. Ya que si quieren algo un poquito más frutal y algo elegante pues la tercera opción sería esta. Esta es Dylan Blue de Versace. Esta salió en el 2017. Quiero decirles que me llevé una sorpresa con esta fragancia. Es una delicia de fragancia. Es del tipo frutal pero por ser un Versace la verdad es que tiene ese toque de elegancia y distinción que me encantó. En piel queda deliciosa. No es un frutal común y corriente. No. Si es bastante frutada como les digo. Un dulce muy ligero pero ese dulce pues es como de las frutas y sin duda alguna es también un dulce elegante. Creo que si es un perfume para llamar la atención y también lo siento algo sexy. No sé. Me encantó. Pues estas son tres opciones que yo les quisiera compartir. A lo mejor esta no es tan otoñal pero creo que en la piel queda deliciosa y la estela pues es también buena. Así que es una excelente opción. Cuéntenme qué perfume les gustaría llevar. Si ya lo eligieron o no. Y pues muchas gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos en el siguiente.